Gala Cultural Ahí teníamos, Praying for a Change Ese proyecto que reúne a tantos artistas en el mundo entero México lindo y querido Interpretando esta canción que forma parte del acervo musical latinoamericano Músicos y cantantes mexicanos en esta fundación Bueno, damas y caballeros, como les había anunciado Me acompaña Wanda Camilo Quien es directora del Teatro Orquestal Dominicano Un proyecto del Ministerio de Cultura Que está celebrando su cuarto aniversario Aquí está Con un espectáculo maravilloso que se ve en la sala más iguales blonda Del Palacio de Bellas Artes Wanda, coreógrafa, artista, bailarina De larga data, pues nos invita Encantada de recibirte Gracias, feliz de estar esta mañana aquí en Cita Cultural Para invitarlos a todos a este gran espectáculo Que vamos a tener en la sala principal del Teatro Nacional ¿Cuáles son las características de este espectáculo de celebración? Bueno, a ritmo... Que se ha armado Que se ha armado Wanda Camila Camilo con este espectáculo Bueno, a ritmo de mi tierra Es un espectáculo que tiene como finalidad Resaltar las manifestaciones y ritmos folclóricos Para que permanezcan vivos en nuestras generaciones Para que a través del talento especial En cada una de las artes Tanto en el canto como en la danza y en la música El Teatro Orquestal Dominicano es un proyecto del Ministerio de Cultura Sí, es un programa... ¿Y este espectáculo tendrá alguna itinerancia? Quiero decir que si viajará a algunas provincias Para que lo disfruten también Claro que sí, claro que sí La directora del Teatro Orquestal Dominicano Que es la licenciada Elizabeth Ovalle Ya me había manifestado esa inquietud Que querría hacerlo por los pueblos Para que todos nuestros jóvenes puedan ver Cada uno de ellos Y disfrutar, claro, del espectáculo Entonces, tú has armado coreográficamente Todo lo que se va a presentar Todo lo que se va a presentar ¿Y qué se va a presentar? ¿Qué vamos a disfrutar ese día? El próximo viernes Vamos a disfrutar de una pieza Hay varias piezas Pero hay piezas que son muy marcadas Que son muy especiales Como una pieza que está... Una pieza afro Que es solamente de mujeres Y la pieza se llama Libres Libres ¿Qué coreografía tuya, Amanda? Que es mi coreografía Todo lo que va a pasar esa noche Es coreografía de Wanda Camilo Y va a tener también la participación De artistas reconocidos Invitados Invitados Sí Entre ellos tenemos a Yanela Hernández ¿Cómo? Que nos va a acompañar ¿Y va a declamar? Va a declamar Yanela Hernández, señores Es que ustedes no se pueden perder eso Vamos a tener también a Judith Rodríguez esa noche Una actriz maravillosa Maravillosa Sí, sí, sí Maravillosa y es una... Y colaboradora Excelente También va a estar con nosotros Viomar y la Mala Así es que ustedes no se lo pueden perder Andy Turbides también Que es actor Actor, sí, claro Y verdaderamente que va a ser una noche Maravillosa Mágica Mágica En el cual el público no se la puede perder Porque hay una fusión Hay una historia Hay un hilo conductor Y yo sé que el público se lo va a gozar Aparte de que vamos a estar resaltando Nuestra dominicanidad Nuestra identidad Que es lo más importante Que entiendo que nuestra juventud Debe interesarse y saber Porque un pueblo que no tiene identidad Lo pierde todo Lo pierde todo Este proyecto del Teatro Orquestal Dominicano ¿Cuántos integrantes lo componen? Te hablo un poquito al respecto El Teatro Orquestal Dominicano es un programa de integración social Que se inscribe en las políticas de integración del Ministerio de Cultura Y que debo resaltar Que este ministro El señor Pedro Vergés Le ha dado un gran espaldarazo Y está dando un gran apoyo En este espectáculo Que estamos ahora presentando Para el Teatro Nacional Está compuesto por 160 integrantes Y tiene en su haber En las diferentes áreas Maestros de alta De alta experiencia Y maestros reconocidos Como en el área del teatro El maestro Servio Uribe Tenemos también en la Coral A la maestra Ondina Matos Al señor Simón César Tenemos un ensamble de percusión Que en el ensamble de percusión Tenemos a Eddie Sánchez Y también tenemos al maestro Pablo Clark En el área de danza Y en el área folclórica Una servidora Es decir que es un proyecto también De formación artística De formación artística integral Y sus integrantes son Especiales Especiales Esta noche Van a disfrutar Del talento especial Donde veremos personas Con condiciones auditivas No vidente Y síndrome de Down Bailando los tres Al mismo tiempo O sea La verdad que este es un trabajo De amor maravilloso Y de gran sensibilidad Y de gran sensibilidad Y de gran sensibilidad Y ver la entrega Que tienen cada uno de ellos En dar lo mejor De sí Para poner una Para salir al escenario Con dignidad Eso es digno De admiración Bueno Wanda Yo te felicito Gracias Y a Elizabeth Ovalles Esto es un proyecto maravilloso De sensibilización Y de concienciación Sobre las personas especiales Para mí es un gran honor Participar de ese espectáculo Lo hago con mucho amor Cariño Y gran respeto Y admiración Por el trabajo Que tú y Elizabeth Están haciendo Sí, gracias Gracias Felicitaciones Gracias ¿Qué cuesta Entrar al espectáculo? El espectáculo Es totalmente gratis ¿Al viernes? Sí, el viernes 5 de mayo A las 8 y media En la sala principal Del Teatro Nacional Si usted todavía No tiene su taquilla Oye, entonces ya está Diciendo salas Más inmobiles Es en la sala En el Teatro Nacional Nacional Eduardo Brito Eduardo Brito Sí, sí, sí Por todo lo alto Por todo lo alto Nuestro cuarto aniversario Así mismo Así es que si usted Todavía no tiene su boleta Usted puede dirigirse A la boletería Del Teatro Nacional Y allí le van a entregar Sus boletas Sus boletas Y disfrutamos de ese espectáculo Y disfrutamos De a ritmo de mi tierra Feliz cumpleaños Gracias Al Teatro Orquestal Dominicano Que tiene este espectáculo Un proyecto del Ministerio De Cultura Que dirige La actriz y dramaturga Elizabeth Dovalles Con coreografía De esta distinguida coreógrafa Wanda Camilo Querida amiga A ritmo de mi tierra En el Teatro Nacional Eduardo Brito El viernes A las 8 y 30 de la noche Allá nos encontramos Wanda Allá nos vemos Un gran honor Viene William Simón Actor Director De teatro De cine Y gran amigo Con su acostumbrada Afección De cine De los miércoles Silencio en el C 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 Silencio en el C